Música Alumnos de la Unidad Educativa Nacional Manuel Antonio Carreño presentaron la primera Expoferia Científica Conocimiento y Aprendizaje. La actividad agrupó a siete secciones del Instituto Educativo, donde serán evaluados por profesores de las cátedras correspondientes, con el objetivo de medir los conocimientos desarrollados durante el periodo escolar 2015-2016. La actividad consiste en hacer varios experimentos con los alumnos de cuarto año, motivado con la profesora Agni González y el profesor John. Motivan los alumnos a esta gran etapa que tienen los profesores de física y electricidad, dando una motivación muy excelente a esta calidad de estudiante que tenemos nosotros en nuestra institución. La Expoferia se ejecutará a través de muestras, donde cada grupo mostrará temas relacionados con cada una de las ramas de la física. La intención de esta actividad es que los estudiantes se quiten un poco de su cerebro de que las ciencias naturales son macabras, por el contrario, yo creo que con actividades didácticas podemos fomentar una extraordinaria educación en los jóvenes aprendices. Por otra parte, la dinámica servirá para aumentar el déficit que tienen los estudiantes en materias como química, biología y matemáticas. No, claro, allá atrás por...